Hoy vamos a hacer una fácil receta, salchicha con col, los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo en la cajita de información, no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta, suscribirte y dale a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lavamos la col y la vamos a trocear en láminas y luego lo vamos a trocear también en trocitos, para que quede en trocitos de bocado, aunque veáis en los vídeos que yo tengo pocos ingredientes, yo siempre a la hora de escribir los ingredientes los pongo para cuatro personas, pero en casa ya sólo somos dos y por eso muchas veces veis menos ingredientes de lo normal. Añadimos la col en nuestra olla de cocción lenta, le ponemos pimienta negra, que como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor y le añadimos también sal. Mezclamos bien la col con la sal y la pimienta. Le añadimos las salchichas frescas, que pueden ser de cerdo o de pollo, esto lo voy a dejar a vuestra elección. Le añadimos una copita de vino blanco y ya lo único que queda es tapar con la tapadera, ponemos a temperatura alta y tres horas después ya tenemos listo nuestra receta, súper fácil como ya os he dicho. Mirad, en una sola receta hemos hecho la carne y la guarnición, estupendo para cualquier cena, súper saludable y muy, muy fácil de hacer, así que adelante y vamos a hacerla, veréis que cosa más rica. Aquí tenéis los ingredientes que os hace falta para hacer esta receta. Aquí te dejo más recetas que estoy segura que te va a encantar, pincha en la foto y te llevará directamente a la receta. Si quieres ver todos mis postres aquí te dejo mi canal, postres fáciles y rápidos, te van a sorprender. Pincha en la foto y te llevará directamente al canal. Y ya sabes, no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguna de mis recetas.